El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. En lo que vendría siendo la cuenca del Coatzacoalcos, la región de los Tuxtlas y no se descartan para el martes algunas lluvias en la región montañosa central. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este domingo 28 de febrero de 2021. En el norte de la entidad, en Tuxpan, 30 grados. Poza Rica y Martínez de la Torre, San Rafael, 32 grados. La Pacoia, Nipapantla, 31 grados. Medio nublado a despejado. Sensiblemente caluroso con horizonte brumoso. Nieblas en la noche en zonas serranas. Lloverá durante la noche de lunes a la madrugada del martes. Viento del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas. Orizaba, 29 grados. Córdoba, 30 grados. Huatuzco y Coscomatepec, 27 grados. En Portín, 29 grados. Despejado a medio nublado. Caluroso. En la noche refrescará. Con nieblas se prevén lluvias desde la madrugada del martes 2 de marzo. Viento del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. Con rachas en 40 kilómetros por hora en la región de Orizaba. En la zona capital, Calapa, 27 grados. Huatuzco, 28 grados. Panderilla, 26 grados. Jico, 27 grados. Teocelo y Cozautlán, 28 grados. En Las Vigas y Perote, 22 grados. Alto Tonga, 23 grados. Despejado a medio nublado. Caluroso, pero en la noche refrescará. Con el efecto de nieblas. Se prevén lluvias en la noche de lunes y también en el transcurso del martes 2 de marzo. Viento del sur y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la costa norte centro. Tecolutla y Nautla, 27 grados. Laguna Verde, Playa Villarrica, Chachalacas, Cardel y La Antigua, 28 grados. Con una sensación térmica en 30 grados. Despejado a medio nublado. Caluroso y brumoso. Se prevén nieblas al amanecer de lunes. El martes habrá norte fresco. 40 a 45 kilómetros por hora. El viento para hoy del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la costa central. Puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado. 28 grados a la sombra. Sensación térmica en 30 y 31 grados. Niebla al iniciar la mañana. Pero el resto del día estará despejado, brumoso y caluroso. Se prevé un evento de norte el martes. 45 a 50 kilómetros por hora. Y para hoy el viento dominante del este. En 25 a 35 kilómetros por hora. Con algunas rachas en 40 kilómetros por hora. En horas de la tarde. En la cuenca del Papaloapan. Tierra Blanca, 36 grados. Cozamaloapan, 35 grados. Otatitlán y Tres Valles, 36 grados. Es temperatura la sombra. La sensación térmica en 40 grados. Despejado, mochornoso y brumoso. Algunas nieblas al amanecer de lunes. Viento del este y sureste. En 25 a 35 kilómetros por hora. Con rachas en 40 kilómetros por hora. En el transcurso de la tarde. En Tlacotalpan. Ángelé, Rejabada. Verdo de Tejada y Saltabarranca, 31 grados. Con sensación térmica en 35 grados. Mayormente despejado, caluroso y brumoso. Nieblas en la madrugada de lunes. Viento del noreste al este. En 30 a 35 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas. Catemaco, 31 grados. Santiago y San Andrés Tuxtla, 32 grados. Son Tecomapan, 33 grados. Despejado, caluroso. Con nieblas nocturnas. El martes lloverá. Viento del sureste. De 30 a 40 kilómetros por hora. Con rachas en 45 kilómetros por hora. Y en la región sur de Veracruz. Coatzacoalcos, 30 grados. Minatitlán y Acayucan, 34 grados. Nanchital, 33 grados. Las Chuapas, 34 grados. Con una sensación térmica. De 35 a 38 grados. Despejado, bochornoso, brumoso. Nieblas al amanecer de lunes. Viento del noreste al este. En 30 a 40 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna. En este domingo 28 de febrero de 2021. Recordándoles que el tiempo también es noticia.